Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Morzhan, bienvenidos a StartyWallie. Vamos a seguir avanzando, ¿no? Aquí con nuestra granjita y viendo qué más cosas podemos hacer y conseguir. Vamos a poner esto. Guardamos esa. Vamos, vamos para afuera. Siempre hay cosas que hacer en el jardín. ¡Oh! Tenemos una blanca, qué guay. Pues sería la cara dorada, ¿no? O amarilla. Voy a poner oro, el pollito, ha salido otra. Vale, esto todavía no me da nada. Aquí no hay nada plantado. ¿Veis cómo mola? Este ha regado los que hay alrededor, con lo cual, perfecto. No nos serviría para poner unas muy tochas o más grandes. Para hacer de esto, por ejemplo, para poner estas nueve no nos valdría. Y conseguir el melón gigante de otro vídeo, pero para esto aquí sí, con lo cual, eso que me ahorro y que no riego. Vamos a empezar. Por favor, que no hagan ruido las gallinas. Luego tengo que imitarlas. O sea, tiene un problema. Es que hubo un ruido raro, tengo que imitarlo. Vale, eso está regado. Se ve tan bien. Vale, ahí. Vamos a coger agua. Rega se lo puse aquí, pues no le digo, será como mejor lo optimicemos. Yo casi sería hacer otro cultivo, más separado. Voy a ponerlo aquí en medio. Ya veremos la siguiente estación, como se va a ir toda la porra. Podría cogerlo, la puerta. Aquí creo que no hay nada plantado en ese hueco y no me he dado cuenta. O sea, es así de estúpido. Ya lo sabéis. Si me sale otro melón, se llame el corono. El rey de la estación. Vale, genial. Rellenamos. Vamos a entrar en el gallinero, a ver. A ver si han puesto más. Si es una vaina blanca. Así que solo tiene especial eso. Vale, se cerró la puerta. Joder. Otro huevo. Y otro huevo. Este era blanco. Vamos a ponerle esto. Vale, por Dios. Ok, genial. Vamos a abrir las, ¿no? Que si no, las pobres no pueden hacer nada. Bueno, ¿qué podemos hacer hoy? Social, hemos dado a todas estas. Nos quedaría a Hailey. Y a la señora también le dimos. Con lo cual, pues oye, busca a Hailey. Y por esa parte ya está. Tendría que hacerme más... Para echar los huevos. Vamos a poner este. No te lo comas, gorro. No sé si había algo en el centro comunitario. Animal Bundle. No, huevo de pato y huevos largos. No sé si había huevos normales. ¿Alguien me los pedía? ¿Pedían un huevo blanco por ahí? No sé si me estoy confundiendo o no. Bueno, es igual. Es igual, es igual. Vamos a hacer otra de estas. Crafting. Madera, piedras. Vale, tenemos todo. Así que voy a hacer otra. De hecho, debería hacer dos más. Yo creo que sería lo más idóneo. Coge eso con esto. Coge otra. Coge dos cristales de tierra. Esto lo podemos vender. Nuestros tomates. Creo que también. Y, 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 y... Necesito el otro. Es madera y piedra, ¿no? Bueno, la pam esta. ¿Qué quería? El pale ale. Ya lo haremos. Coge la madera. Correctísimo. Vamos a craftear. Crafte, uno por aquí. Y otro. Lo he cambiado de sitio. Lo voy a poner aquí. Aquí mismo. Eh, ¿dónde está el otro? Vale. Y ponte los huevos. Este aquí. Y este aquí. Pues muy bien. Podemos vender alguna de estas. Y el tomate. Tenemos dos puestos ahí. Con lo cual también podemos venderlos. Vamos a echarlas aquí. Eso también. Los hops también. La madera. Me debería llevar. Para echarla al centro comunitario. Aquí. No hay nada interesante. Y, 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 y. Por aquí tampoco. Por dejar algo. No irme tan lleno. Podemos ir a la mina. Ya que estamos. Voy a dejar esto. Voy a dejar esto. Y me llevo eso también. Sin problema. Venga, vamos. Me lío, me lío. Y no lanzamos. Ya sabéis. Seguramente. Empieza a hacer. Empieza a hacer cortes en los vídeos. Por ejemplo. Que. Empezamos el día. Riego. Le cosecho. Y luego ya os ponga. Pues si me he ido a la mina. Si he venido a ver a alguien. Y darle un regalo. Si me he encontrado una cosa. Que así vamos a hacer vídeos. Un poco más. Largos. En cuanto a tiempo del juego. No hacer de dos en dos días. Que si no me voy a tirar aquí años. Así que. Si veis cortes. Es por eso gente. Os lo explico ya. Para que lo sepáis. Hombre Healy. A ti te buscaba yo. Toma. Para mi gracias. Debería mirar la playa. Pero bueno. Vamos a otro lado. Vamos al centro comunitario. A ver que encontramos. Vamos para adentro. Venía a dejar. La madera. Creo que eran hasta aquí abajo. ¿No? Está lleno de bichos ya esto. Bichos raros. No. Pero aquí. No. Podría haber traído el cobre que hay que dejar ahí. Para mejorar el blacksmith. Me fastidia lo de la pasta eh. Joder. Que haya que echar ahí oro y oro. También estamos intentando mejorar nuestro hogar. Así que hay que estar atentos. Aquí tampoco. Quiero ser aquí sí o sí. Ala. Perfectísimo. Nos caería 10 de Hargooth. ¿Sabéis que puedo hacer también? Mejorarme. Mejorarme el hacha. El hacha y el pico. Debería mejorarlo. Es hora que tengo el dinero. Y podría conseguir el Hargooth. Así que quizá lo haga el siguiente día. Vamos a ir a la mina un rato. A avanzar niveles. Me llevo esto. Esto no te curaba ¿verdad? Qué putada. Aunque varía 2000 lo de mejorar. Pero oye. Nos va a venir muy bien. Una uva. Y directo esa la mina. Para abajo. Venga ¿a dónde vamos? Nivel 40. Todo congelado. ¿Qué es esa mierda tío? Es la más rara. Me ha dado cobal el bicho ese. Si me ha dado cobal de oro. ¿No? Eso es para picarlo. ¿Es hierro? ¿En serio? Como sea hierro madre mía. Qué alegría. Sí señor. Por fin. Por fin el hierro. Sí que sí que sí que sí que no necesitábamos como el cagar. O como el comer lo que más os guste. Cogemos el cuarzo. Vamos a romper esto también de aquí. Más venas de hierro. Qué bien. Tendríamos ya mucho cobre. Como decía en el otro vídeo. Necesitamos el hierro sí o sí. Bueno. Ya envuelve la oscuridad tío. Qué asquete. Espada en mano. Vamos por aquí. Coge más hierro. Ahí estamos. Vampiritos. Vampiritos. Murciélagos. Siempre les digo vampiros. Y no son vampiros obviamente. Son murciélagos. Joder chaval. Sigue picando. Estamos a tope. Perfectísimo. Para abajo. Otro murciélago. Ya le iba a decir vampiro nuevo. Vale. Muy fácil ¿no? De momento. Tenemos un buen arma. No nos cuesta mucho. Dos de... De iron. De hierro. Otro anillo. ¿En serio? Aquamarina. Esto para llevarlo al museo. Incrementar el radio. Esto es con lo que tenemos. Skills no. O sea. ¿Por qué lo pico todo menos... Menos esto? Ah. Small y este es Magnet. Vale. Pues ya está. Luego si tengo otro distinto lo vendré. Y acaba de ver esto. Lo de las skills. ¿Veis? Como llegamos a nivel 5 con esta. Nos dio la profesión. Supongo que aquí nos dejará coger luego la otra. La de... La de leñador. Así que está bien subirlo. De esta nos queda nada. No sabía yo que había sido por eso. Vaya. Pero oye. Ya. Ya lo sé. Vamos a seguir recogiendo cosas. Y farmeando. Como es pronto. Nos va a ser un día muy rentable. Muy pero que muy rentable. Sobería de todo con tanto hierro. Buenísima Samatista. Ahí hay un mazo de cristales. Creo que viene un murciélago. Por el ruido. Debería. Cuarzo. Cuarzo. Tiene que estar viniendo. Suele de aletear. Aquí está. Vale. Genial. Vamos a buscar la bajada. Llegaríamos al 44. Uy. Al 44. Al 45. Estamos en el 44. No lo veis con la cam. Pero bueno. Es lo único que os perdéis. De la serie. El nivel. El piso en el que estoy de la mina. Pero aquí no está. A ver si va a estar en el inicio. Esto es lo peor. O sea. Me ralentiza muchísimo. Estamos exhaustos encima. Muy bien. O sea que comer. Voy a llegar al último nivel. Sí o sí. O sea. Ya lo sabéis. Último nivel de... Hace 45 me refiero. Vale. Estamos cansados ya. Vale. Por aquí. Otro no. Por favor. Tened pie a de mí. O yo no la tengo de vosotros. Uf. Come. Viene otro por aquí. No sé si venían más. Pues de momento no. ¿Veis? O sea. Tenía pinta de estar súper cerca. Bueno ya nos da tiempo a poco. Vamos a matar a estos. Me han tirado tío. Una piedra. Nos ha soltado cobal. Sí bueno. Nos viene bien. Todo lo que sea gratis. Oye. No te voy a decir que no. Para nada te voy a decir que no. Necesito pues unas trampas. Tiene una pinta súper chunga ¿no? Que te salen flechas de ahí. Nada. Vamos para casa. Que ya no hacemos nada. ¿Cuánto me queda? Ocho. Nivel cero. Pues genial. Oye. Ha salido. Genial. Genial. Aperiod de boca. Vamos a dormir. Bueno. Ha salido la meonesa ya. Así que perfecto. Me voy. Y la tenemos hecha. Debería ponerla a vender y todo. Ahora mismo. Como necesitamos el dinero a full a muerte. Pues. La vendemos. Ponlo ahí. Ala. Vamos a guardar cosas. Esto por aquí. Esto para el museo. Guardo esto. ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí tenía que dejar algo que no me acuerdo de qué he pensado. Las piedras. Eso lo vamos a echar ahí. No sé si dejaré estas dos. Esto también. Las uvas. La madera. Vamos a dejar esto. Esto. Esto también. Me llevo esa. Ponemos hierro ya. Vamos a empezar a poner hierro. Casi avanzamos y hacemos nuevas cosas. Vale. Dejamos este. Me voy a llevar. No me acuerdo cuántas me pedía para mejorar las armas. Me llevo todas. Y ya está. Esto también lo damos. Esto luego lo dejo. A dormir. A ver cuánto dinero hemos conseguido. 1.200 con los tomates. Flipáis. Bueno. Los tomates. La mayonesa. La mayonesa ha sido la clave. Bueno. Pues genial. Cerquita de mejorar la casa. O las armas. Unas armas. Cuando digo armas. Digo. El pico y el hacha. Ya te hierro, majo. Pon otro. Ahí está. Este lo dejo de momento. Vale. Tenemos que dejar aquel también. Esto no me ha crecido nada hoy, creo. Las gallinas, tío. Están a full. Deja el slime. La regadera. Necesito la regadera. ¿Veis? Ahí no había nada. Y ya se ha pirado. Bueno. Un regadera. ¿Por quién me queda esta semana a dar cosas así? Que me interese. Robin, ¿no? Porque está casada. No me cae ir. Y ya está. Entra aquí. ¿No puedo llevarme? Esto sigue bien. ¿Puedo dejar en serio? De lujo. Es lo que más renta, ¿no? Realmente los que no se acaban. Los que te dan cultivos todo el rato. O periódicamente. A ver si quitas el brutal. Echale aquí. Más agüita. Sigue regando. ¿Hemos regado este? Creo que sí. Me cae sin agua. ¿En serio? ¿Are you serious? Pues nada, riega. Echale ahí. Ese también. Perfecto. Ya está. Ahí el perro. Uy, me paso la puerta. Sin más. Arcanine, tranquilo. No hay ningún pocón de agua cerca. Puedo relajarte. Ahora, gallina, ¿cómo estáis? Me quieren todas mucho, pero me lo que han pasado. Un huevete. Ojalá, ¿hay que poner de esto todos los días o qué? Uno, dos, tres y cuatro. Ahora gastan, ¿eh? Las gallináceas. Ahora gastan a tope. Bueno, pues vamos a poner el huevete. Ya he visto que quedan mucho las... La mayonesa esta que hacemos. Me debería coger un poco de high, ya que estoy... Por aquí. Es un poco limpiar eso. Básicamente. Me queda un montón. ¿Veis? Quiero mejorarlo para pillar esto y esto. Quiero mejorar el hacha para eso. Para poder limpiar eso. Yo creo que ya estaremos full de high. Mejor te avisa. El propio Cobb te dice a ti, tío. Que tienes ocho millones. No sigas cogiendo. Bueno, vámonos. Vamos a ver cuánta hay. 240. Pues no te avisa. O sea, te lo llena y ya está. Vamos a dejar algo. Algo, algo, algo. Esto. Esto también. Esto lo vendo. Esto para el museo. Esto lo dejamos. Eso por aquí. Eso por ahí. Y ya está. No sé si habrá terminado el hierro. Sí. Es que es lo suyo, ¿no? Estad atentos. Porque van terminando. Bueno, vamos a ir a... A ver a la señora esta. Ya le diré las dos. Pues nada. Nos vamos al museo y a... Y a hablar con el herrero. Que nos ha mejorado las armas. No sé si me conviene más. Mejorar ahora las armas. O... O mejorar la casa. Voy a pillar esto. Y eso también. Y eso. Madre mía. Madre mía. Rico. Soy rico. A tope. Perfecto. Cumpleaños de Sam. Muy bien, Sam. Sí. 30 cooperadores, ¿sabes? Por 300 de oro. Estás tú. Pasando, pero vaya. Pasando a full. Pasamos de su culo. Para 300 de oro no jodas. Venga, vamos a entrar aquí. Y llegamos... La guamalina esa. Los libros no los he leído bien. Así que ahora lo haré también. Ya que estamos. Vale, ¿esto dónde lo ponemos? A ver, chaval. Quiero ponerlo aquí. No me deja, ¿en serio? ¿En serio, tío? ¿Por qué no me deja ponerlo ahí? Ahora sí. Nueva recompensa, bien. Oh, está ahí voy a ir ahí también. Está en el geo de... O sea, una... Es para decorar, supongo. Y esto es Starfruit Seeds. Plántalas en verano. Tarda 13 días en madurar. Con lo cual... Yo creo que me la voy a guardar, ¿no? Sí, pero estamos a 17. Y va a ir muy justo. No, ya no sale. O sea, al día del 30 no hay 30. Vamos a regalarle esto a ella. Vale, que le guste, ya sabéis. Bueno, aquí nos cuentan cosas, pero vale. Paso de leer tanto. Nos ponemos... Es el mismo, ¿en serio? Si no lo he leído. Vale. Bueno, estos son consejos para la granja, así que a lo mejor sí que me conviene. O sea, fertilizante para mejorar la calidad. Los árboles frutales tardan algunas estaciones en crecer, pero requieren poco mantenimiento. Mantén el área limpia. Uno crecerá debidamente. Como las semillas mueren cuando acaba la temporada. Vale. Este es el mismo. ¿Y esto de dónde encontrar cosas? Vaya. ¿En serio, tronco? Creo que leas bien. Ah, esto es un libro escrito por Marni. Los animales son muy sensibles. Prefieren comer la hierba de afuera. Mejor que la hierba seca. No lo dejes fuera con la lluvia. Y dice, si están felices o producen mejores cosas. De más calidad. Bueno, vámonos. Tenemos cositas para la casa. Ya las pondremos luego cuando vuelva. Ahora vamos a ir a lo que os decía. A ver si puedo mejorar mis herramientas. A ver, mejorar. Requiere cinco, con lo cual podemos de sobra el hacha. En un par de días estaré listo. Pues muy bien, no puedo conseguir madera mientras. Entonces, el día que llevemos el pico, va a ser una puta de enorme. La azada da un poco más igual, pero el pico no puedo ir a la mina ni nada. Me voy a llevar unas barras al centro comunitario. Y así me las quito encima ya. Vamos por aquí, loco. Vale, ¿dónde estaba esto? Por abajo. Por allí. Era este, ¿verdad? No, aventurero no. De blacksmith. Vale, ya traje una. Así que ponemos otra. Aquí nos falta... Un cuarzo de fuego y aquí... La de hierro y aquí... Los slimes o lo otro. Seguramente consigamos los slimes antes. Yo lo inventaré un poco lleno, pero debería proveer la mina. Así que vamos para allá. Más que nada para farmear cosas. Para seguir y seguir farmeando. Fíjate esto. Es que es lo que menos me gusta. El juego de la pesca realmente. Y aquí hay otra cosa. Luego todo eso lo vendemos y nos va a quedar... Bastante dinero. Venga, vamos a bajar. 45. ¿Me dará tiempo? Supongo que sí. Es igual que el de antes, ¿no? ¿Dónde puede estar la bajada? Ahí seguro que no. Soy un poco bobo. A ver, dale golpes. Nada. Genial. Musicote. Aquí puedo darle con la azada. A ver si hay algo guay. A veces sale clay, a veces salen... Cosas para... Un museo, depende. Creo que un día me salió un arma y todo, ¿no? Joder, eres un ninja más gankeado por detrás. Vale, murciélago fuera. Oh, hierro. El hierro de la vida. O sea, cobre tardó bastante en salir hierro. Y cuando hemos llegado a la capa o al nivel, nos lo están dando a full. Me quedo sin voz, madre mía. Sigue picando. Una geoda. Vale, nos la puede abrir el... El herrero. No sé por qué hago esto. Si el otro no lo manda de nada. A ver, dale. Vamos. Para plantar, ¿no? Vienes aquí a la mina y plantas. Y te quedas tan ancho. Nos han dado a iron ahí. Y no está aquí la bajada. No puede ser. Me estoy quedando sin... Me estoy quedando sin fuerzas. Me va a tocar comer. Tendría que empezar a traer los... ¿Cómo se llaman? Los... Los aperitivos esos que tengo de... Hechos con bellotas y con nueces y todo ese rollo. Vengo al inicio porque a lo mejor está aquí cerca. Ya sabéis que suelen estar o... O al final de la zona. O al principio. Iba a decir, está ahí, no jodas. ¿Veis? El slime. Quiero tu slime, maja. ¡Uy! Crear la diamatoria del cristal. Vale. Bueno, a ver, ¿por dónde pasamos? Hay que seguir comiendo. Esto la cosa es que me da muy poco, ¿no? De energía. Está bien, pero es poca. Bueno, se va haciendo de noche. Vamos a seguir dándole caña. Que hay que llegar a nivel 50, por lo menos. Mirad los murciélagos. A comernos. Tengo tiempo a cambiar, ¿no? Una caja. La caja, la caja. Quédate la caja, Morzán. Come, come. Loco, come. Una pena. Nos duraron un montón. Me han durado muchísimo. Fue un super negocio. Los cuarzos. Oh, cave carbon. Muy bien. No tengo espacio. Pues sin espacio no sé si me compensa bajar. ¿Y usted? ¿Pasar ese pico? ¿Un enemigo legendario o qué? Vamos a ver. ¡Madre mía! 8 millones de vida y nos ha dejado una espada como la mía. ¿En serio? A ver, ¿qué tiro? Me voy a comer este. A ver. Vale, es la misma. 8, 18, 2, 1. 8, 18, 2, 1. A lo mejor se puede vender... ...a alguien. No sé, me la voy a guardar por si acaso se vende. ...en el herrero y nos la mazo de pasta. Vale, eso se queda ahí. Perfecto. ¿Dónde puede estar aquí la bajada? Nos la van a liar mazo. Es que lo estoy viendo. Bueno. ¡Oh, perfecto, perfecto! Voy para abajo. Es algo que me interesa seguir bajando. Tiene muchas cosas, ¿eh? Hay muchísimas. Dios mío, este nivel... ...tiene todo. ¡Uh, Harwood! Vamos a dejar las piedras. El coal también, madre mía. Pues me voy a comer... Me voy a comer esto. A ver, a ver, a ver... ...súltalo. ¡Súltalo! Vale. Me las como. Recuperamos. Bueno, de hecho, estas no me dan. Entonces... ...ya venía toda por mí. Y a la piedra. Vale, bueno. Ha sido un poco fail, porque no me da nada. Y me va a tocar gastar esto ahora. Es que quiero todo el hierro. Ya veis si lo quiero. Nunca sé cuándo lo necesitaremos. Y eso. Vale. Pues cobalt. ¡Uh! Un jade. Está bien suelto y no se ha venido. Vale, ya está la bajada. Perfectísimo. Más cosas para el museo. ¿El prato pillo es aquí, no? Un pedazo. Más geodas. Madre mía, me voy a echar el siguiente vídeo a... ...a cosas. Vale, acaba con él. Esto para mí... ...hay que dejar más. Pues estas. Comer. A lo mejor me viene bien también... ...pillar la... ...pillar la última... ...la última mochila. Prosentir, dos. Hargooth. Son cuatro. Y tengo en casa creo que tres. No sé. Sé que tenía. Vale, aquí ya no hay nada. Vamos para abajo. Bueno, ¿esto qué es? ¿Es raro? Es una piedra. Capomarina. Cofre. Botas. Más dos de defensa y una inmunidad. Vale, ¿qué dejo? Deja eso ahí un segundo. Aquí pateras. Bueno. Más uno y más uno. Vale, voy a dejar... Ahí estamos. Es que no sé si se pueden vender las cosas. Tengo que enterarme. Vamos a salir ya. Y ahora a casita. Es muy tarde, son las once. Wow. Vamos, paso a dejar nada. Directos a la cama. Directos, directos. Y a dormir, sí. Bueno, nivel extra de minería. Mejora en la eficiencia del pico. Una receta a transmutar. Esto es lo que hemos conseguido. No está mal. No he podido dejar todo lo que habíamos conseguido... Que tenía para vender, pero... Lo haremos hoy. Lo dejaré ahora. Bueno, la espada está. Es que, claro. Es lo que os digo. No sé si se podrán vender o no. Hargut. Tenemos siete. Vamos a dejar ese cobre. Este también. Esto es para ponerlo, ¿verdad? A ver. Pues ahí mismo. Es como de adorno. Bueno, el slime lo dejaré ahora. Este ya tenemos. Pues aquí también. El pescador va afuera. Esto también va afuera. Cruisentier. O sea, tengo que donar una al museo. Esto lo voy a dejar. Pero afuera. Vale. Esto también hay que donarlo al museo. Y tenemos las geodas esas. A ver. Aquí voy a dejar aquí el pescado este. Esto por aquí. Las puedo vender. Las voy a vender. Las voy a vender esto por ahí. Las chubas para vender también. Joder. Tenemos un montón ahí. Tenemos muchísimas. Vale. Vende. Vende. Y el cuarto me lo voy a guardar. Aunque me... Con todo lo que tenemos. Por ahí. Es que tenemos 16. O sea, podía venderlo sin problemas. Tengo que recoger ya. Pero no me he traído la regadera. Joder. Joder, jodamos. Regadera. A ver, amigos. Esto por aquí. Perro arcanaín, por favor. Que te riego y es muy efectivo. Un blázica en mi ama. Quiero pasar blázica en maja. Pobetes. Eso por ahí. Cogemos los cuatro de high. Alá. Consumir al uno, ¿no? Cada uno consume uno al día. Me parece sencillo. Muy bueno, bueno, bueno. Huevo. Huevo. Y huevo. Un huevo. Dos huevos. Ahora vamos con los cultivos. Eso se puede recoger también, ¿no? Bueno, necesito la guadaña. Necesitamos la guadañita. Uh-huh. Genial. Por aquí. Yo creo ya no. No sé si plantar algo. Por los días que quedan. No, la guadaña, tío. ¿Cómo que el inventario está full? No puedo creerlo. Estamos llenos de cosas. A ver aquí. El trigo. ¿En serio yo plante más? Yo creo que plante más. Para poder tener diez. No sé por qué. Solo me han salido siete. Ah, que me ha salido de calidad. Muy bien. Por eso no tenía huevo. Porque me ha salido ahí trigo de calidad. Porque me hace todo el lío. Yo creo que me hacen el lío, pero brutalmente. Bueno, ¿qué vendemos? Esto para vender, para vender, para vender, para vender, para vender. Y ya está. Me quiero llevar todo el trigo también. Así me ha... Este le voy a dejar. Y se lo voy a vender. El toucher lo vamos a vender. Por ahí va. Me ha semejado mezclarlos, ¿no? Para lo del centro comunitario. Que es para lo que lo querías, realmente. Bueno, tú riega aquí, colega. No hay que llevarse también esos. La semana sigue igual, ¿verdad? O sea... O sea, por ahí... Hay muchísimos, ¿eh? La planta es cojonuda. Nos ha dado un montonazo. Estoy regando todo. Y no debería regar todo. Voy a regar solo donde hay plantas. Que ahora me pasa lo que me pasa. Vamos por aquí. Sigue regando. A ver si puedo hacer cosas ya con el hierro. Más interesante. ¿Dónde está crafting? Esto me da igual. Esto también. Esto para hacer charcoal no puedo. Convierte los vegetales. En pickles y fruta. ¿What? Debería hacer uno, ¿no? Para verlo. Para probarlo al menos. Como que podemos hacer mermelada, supongo, ¿no? Con los vegetales y eso. Vale, yo tengo el coal. Cuando lo tenga, a lo mejor me dedico a hacerlo. Esto es la mayonesa. El horno. Esto también podríamos hacerlo. Cuando tenga el maple syrup. Pues lo hago. Y nada más. Los splinkers me costaban bastante, ¿verdad? Uno y uno y riega los cuatro adyacentes. No me rentan. Voy a poder ese... Es decir, voy a poder este árbol, pero... No puedo. No tengo lo que es necesario. Bueno, esto por aquí. Prendemos el blueberry. Y ya está. Voy a entrar a poner otra de hierro. Joder, se ha hecho la mayonesa, gente. My fucking god. Vale, estoy ahí. Y ya no tengo tampoco comida. Entonces... Esto lo quiero guardar para Penny. Así que me voy a llevar algo de... De ahí, de esta que tenemos. Lo que os decía anteriormente esto. El fiel snack. Vamos a coger eso. Y la ponemos a vender también. Hola. Vámonos. Que me iría muchísimo. Misión. A mi va a ir, que sea de su casa. A ver... 200 a quien coja un pufferfish. Ya las acepto, pero no las hago. Porque sabe dónde están esos putos peces. Podría irme todo el día pescando donde no es y qué. Y cómo se harán tapos, nada. Vale. Donar. Esta. Súper bonita, ¿eh, Majo? Ya estamos. No me deja, tío. No me deja ponerla ahí más abajo. Quiero ponerla abajo, coño. Quiero ponerla donde yo quiera. Donde tú digas. Ahora sí. Vamos a coger esto también. Y aquí. Vale. Hemos puesto una dorada, ¿eh? Ojito. De calidad súper épica. Todo sea por... Por la ciencia. Por el conocimiento general. Sigo trabajando... Y no estará lista. Muy bien. No me deja procesar las geodas porque está currando. En mi hacha. Con lo cual voy a ir lleno de mierda, ya ves. O sea, que me ha dejado todo, joder. Pues me compro la mochila. O sea... No voy a andar con tonterías. Llego, me compro la mochila y fuera. Aunque creo que no es lo más idóneo que debería hacer. Vamos a ver si hay cultivos. Cultivos útiles. Estamos al día 18. 12 en crecer. Si hay en 18 no me da. 12 en crecer. 13. 5. 4 días. Vale. Vamos a plantar trigo. Seguramente. Vamos a plantar trigo. Me dan menos. Pero a lo mejor... Voy a plantar 10. Pero a lo mejor no puedo dejar los que tengo, ¿sabéis? En el centro comunitario. Joder. Que vienen por aquí. Entonces paso a ir ya directamente al centro comunitario. Véndolos de calidad buena. Y planto estos. Si me sobra tiempo, me doy un paso por la mina y fuera. Vamos, vamos, vamos. No puedo... Puedo seguir talando árboles también en casa. Que al fin y al cabo hay que hacerlo en algún momento. No, planta trigo. No es el mejor cultivo, ya os digo. Pero como quiero parar el centro comunitario... Ya habrá otro momento de acero, pero vaya. De hecho no he cogido ni... Ni los suficientes. Es una pena. Vale, tenemos estas. Que las vamos a plantar. Y voy a pillar... Voy a pillar dos cosas más. Bueno, voy a pillar... A ver... Dos... Dos y siete, nueve. Vamos. Pidamos unos rábanos. Pidaban más pasta, lo que sea que me dé más pasta. Ahora ya tengo plantado eso. Vamos a coger lo que sea que nos dé más pasta y fuera. Sigue por aquí. Pasa para adentro. A ver, ¿qué tienes por aquí? Tarda seis días. Cuatro, cinco... Esto produce una flor... Ocho días... Esto seguro que... Que vale bastante al venderlo. Esto tiene que coger nueve, ¿no? Eran siete y... Creo que sí, vamos a coger nueve, venga. Llevo de estas... No había ocho, no sé si eran nueve o ocho. Ya no me acuerdo. Tanto contar, para nada. Para hacer el canelo. Para hacer el canelo. De vuelta a casita. Súper pronto hoy. Pues puedo aprovechar para... Para pescar. O mirad, me han dejado esto. Vale, ese tengo que... Tengo que regarle. Ah, que no conto ese de ahí, qué bien. Súper genial. No había visto este justo detrás. Así que compro nada de menos. Lo había contado, pues... Estas siete... Y estas dos de aquí. Y esta de aquí, no. Vale. Por ahí, el pintar vamos a guardarle de momento. Eso también... No, esto aquí no. Eh, ¿dónde está ahí? A ver. Aquí tampoco, joder. Hay tantos baules. Vende eso. Esto para ti. Necesito la jarra. La jarra, la... La regadera. Para echarle a estas de aquí, que no son automáticas. Vale, cortar árboles no puedo, que no tengo el... No tengo el hacha. Aquí tenemos hierro. Perfecto. ¿Qué he necesitado hacer con el hierro? Con esto necesitamos coal. Pero lo estoy gastando, con lo cual no lo voy a ver. Y esto del... El sirope. Nos faltaría. Lo deja eso. El iron, sigo con él. No me importa, vaya. Como vamos entrando y saliendo, pues lo voy poniendo. Hay que dejar aquí el agua daña. ¿Y qué más? La geoda me la voy a llevar. Eso también. Vale, vamos a pescar. Vamos a pescar para aquí, en la granja. No me tengo que ir muy lejos. ¿Dónde está mi lago? Tengo uno más grande. Aquí, vamos a intentar aquí, a ver qué nos sale. Así subimos un poco también y ya está. Vamos. ¿Pescas, colega, o no pescas? Por lo que tarda en pescar no me va a dar tiempo a mucho, ¿no? Las putas gafas rotas. Qué bien. Es súper útil. Estos hay unos pinos. Vamos o qué. Un pescado, hombre, de los buenos. Basura. Aquí no hay peces. Puede tener sentido, ¿no? Que no haya peces. CD roto. Solo hay basura, tío. ¿En serio? Voy a seguir pescando. Ya está. Es un CD jojanet. Las gafas. Aquí no hay nada. A mí que no hay nada. Con lo cual es tontería pescar. A ver, colega. Un último intento. Toda basura. No me acuerdo si estas piedras podía. No. Vale, pues lo siguiente es a mejorarle. Seguramente. Vamos a coger estas también. Están ahí un poco abandonadas. Me ha armado cobalt. Qué bien. Vamos a echar la basura y dormimos. Eso por ahí. Ok. Deja, 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 deja. ¿Qué quería que dejaras, colega? La piedra. Vale. Howlormir. Me llevo una. Me llevo otra. Y dormimos. A ver cuánto ni lo hemos sacado. Bueno, nivel 2 en pesca. Eso está bien. Podemos crear ya cebos. Que también mola. Para pescar peces. Con 2.400. 160. 300. 200. 800 las blueberry. Bueno, esa 400. Y eso, bueno. El trigo 175. Vale, no está nada mal. Este es cero. Todo cero, ¿no? Pues vale. Y esto 50. Bueno, 2.500. Muy ricos. Que nos van a servir para ir mejorando la casa. Las herramientas, ya habéis visto. El gallete. 6.000. No está nada mal. Lo vamos a ir dejando por aquí, chicos. Hemos hecho 3 días. Lo intentaré haciendo los vídeos así. Y ya os digo, como os he comentado al principio. Si veis algún corte es porque ha sido que ir a lo mejor de la granja al centro comunitario. De la granja a la mina, de la mina a casa. Para que no duren tanto los vídeos y no sean tan pesados. Porque realmente ese trayecto, si no consigo una fruta, no consigo hablar con nadie, un regalo o lo que sea. Es una tontería dejarlo. Así que prefiero hacerlos así para ir avanzando más en el juego. Muchísimas gracias por verme. Espero que os haya gustado el vídeo. Podéis apiadarlo con un like. Podéis comentar con cualquier cosa. Os animo a que os suscribáis a los nuevos. Y nada más. Un saludo y hasta la próxima. Chao. Chao.